Trabajar el documental de Allende fue una experiencia muy enriquecedora, muy interesante, muy entretenida, sobre todo porque es un tema que de alguna u otra manera a todos los chilenos de distintas generaciones nos ha pegado de una forma o de otra, entonces para mí también que viví con mi papá en el exilio, aproximarme a la historia de un personaje tan importante desde otro punto de vista fue un desafío muy grande. Bueno, nosotros como Escuela del Cine tenemos varias actividades y una de ellas son los estrenos nacionales que tenemos acuerdos con productoras nacionales de nuestro país y a través de esa productora ellos programan la película en distintas salas que tenemos asociadas a través del país y nosotros invitamos a los cineclubes que tenemos formados en cada ciudad. Tiene que tener el requisito de la sala para hacer el estreno de que haya cineclubes en la ciudad y de esa manera traemos a los escolares a ver esta función. Muy emotivo porque es un tema que a mí siempre me ha interesado, que me gusta, sobre todo también explorar las imágenes de archivo, buscar la fotografía. Es siempre un desafío importante tratar de que la película quede en lo que tú o lo que ella, Marcia, se imaginó, acercarse a lo que ella más quería. Entonces la revisábamos mucho, probamos cosas que no funcionaban, quitamos escenas, íbamos probando como ejercicio. La verdad es bastante buena porque nos muestra una visión que va más allá de lo político, va más relacionado en lo familiar, más relacionado en lo sentimental. Llamar a los estudiantes a verlo me pareció una muy buena instancia porque trató más que nada de acercar la figura que todo Chile tiene de Salvador Allende y que es como el conocido Marti o el presidente que fue antes de la dictadura. Trató de acercar más al humano y a la familia o el dolor o la marca que dejó cierto y el legado que dejó en la familia. Los dejo a todos invitados cuando puedan, cuando la película se estrena acá en Chillán, cuando venga con Chile Doc o Concepción o donde sea, que vean Allende, mi abuelo Allende, estoy segura que les va a gustar. Bueno, eso, los dejo invitados.